Con un gol en el último grito del drama, Portugal logró sobrevivir en una intensa batalla con Estados Unidos, un partido que comenzó ganando un a cero, que creímos en determinado momento que podía mantenerlo, sujetar las riendas y controlar el juego, pero no fue así, Estados Unidos logró reaccionar, la presencia de Bradley y Densy le dieron una gran profundidad al equipo norteamericano, con el aporto de Johnson por la derecha, y el equipo comenzó a crecer ofensivamente, creando dificultades, impactó el partido de Estados Unidos, se fue arriba 2-1, llegó el partido en el momento del alargue, 5 minutos más, y en el último minuto aparece Cristiano, no como definidor, pero sí colocando una pelota magistral, un centro de cabeza que Varela logra insertar en el marco que fue brillantemente defendido por Tim Howard, hay que apuntar grandes acciones en los dos lados, algunas fallas norteamericanas, pelotas que pasaron zumbando por encima del travesaño, y una pelota que sacó Howard del otro lado, dos de Nani, y una pelota casi imposible, que logró contorsionarse en el aire dando una lección de cómo se maneja lo muscular en ese momento, y sacándola con mano izquierda. Fue una serie de dominio en el medio campo, Bradley haciendo un trabajo notable, Densei entrando, pisando el área, Johnson por la derecha, y Veloso respondiendo en el control de atrás por el equipo de Portugal, Nani excediéndose por la derecha, un partido en el que comenzó con Cristiano, juntándose por la derecha con Nani, después Cristiano fue pasado a la izquierda donde estaba abandonado el equipo de Portugal, y se cruzó un poco al centro, pero no volvió a la derecha, y la conexión con Nani se perdió por completo. Finalmente el partido queda 2 a 2, y la situación es muy seria, Portugal tiene un punto, igual que gana, tienen que jugar entre ellos, si hay empate mueren los dos, el ganador sobrevive con la posibilidad de un empate, en caso también que hay un ganador entre Alemania y Estados Unidos, si Alemania y Estados Unidos empatan, clasifican los dos, y se termina toda la incógnita. Hay un perdedor entre Alemania y Estados Unidos, y ese empataría con el supuesto ganador, entre el equipo de Ghana y el equipo de Portugal, eso es lo que queda en este grupo. A primera hora Bélgica, la gran jugada de Enhazar, se fue hasta el fondo, pasó hacia atrás con maestría, y esa pelota se convirtió en gol yoriquí, para que Bélgica lograra su segunda victoria. Luego el equipo de Corea fue arrollado en la primera parte por Argelia, terminó perdiendo 4 a 2, y eso fue el resultado de la jornada de hoy en el marco de la Copa del Mundo.